Joder que pesadilla tío Siempre planeando un futuro Viviendo un presente Mirando cara a cara Siendo constante Luchando mucho Nadie regala nada La unión de fuerzas A proyectos Da consistencia Cuidado con quien te alías No todo es trigo limpio Hay maldad Pegas Y mucha envidia Ten cuidado Ten cuidado Cae el saco roto Todo lo que digan Solo la experiencia Experiencia vivida Da razones O las quita El tiempo pone a cada uno En su sitio Pero la mentira acecha El engaño Te asalta Como un cobarde Te ataca por la espalda No te confíes Estás siempre alerta Abre los ojos Mantén la mente Despierta Así es pues Esa es la verdad No te cierres A la realidad Que yo mucho he visto Y más no quiero verte Como el ansia de poder Los echa a todos a perder Como es posible Yo confiaba en él Ya ves Las apariencias engañan Así es la vida Espejismo Realidad ficticia Ignorancia Como es posible Yo confiaba en él Ya ves Las apariencias engañan Así es la vida Espejismo Realidad ficticia Ignorancia Emprender un camino Conlleva tomas Decisiones Aprender supone Cometer errores Querer ver las cosas A veces no queremos Pero siempre nuestros fallos Al final pareceremos La constancia Como filosofía Me mantiene activo En el día a día Reflexión Paciencia Y perseverancia Me ayudan a caminar Con la cabeza fría A diario Observo Y medito Lo que hago Intento Desenmascarar Los espejismos Que para mí Han preparado Sabiendo que el tiempo Es mi aliado En la amabilidad Se esconde el enemigo Simpatía y cordialidad Son armas Para ocultarse Y mostrarse Cuando la confianza Me debilite Estar alerta Abrir los ojos Cuidar de mí Y decidir Cuando me mojo El camino está Lleno de falsedad La gente no conoce El valor del amistad Como es posible Yo confiaba en él Ya ves Las apariencias engañan Así es la vida Espejismo Realidad ficticia Ignorancia Como es posible Yo confiaba en él Ya ves Las apariencias engañan Así es la vida Espejismo Realidad ficticia Ignorancia Madre mía Que sueño he tenido Hoy con Phil No me digas Es increíble El chava que me la estabas pegando Me lo jodas Con yo confiando en ti Todo este tiempo Pero tú que sueñas Hay que ver La puta de la vida La puerta es que dan las cosas Pero que era un sueño Sainz Era un sueño La realidad está ahí Espero que tú hagas lo mismo La realidad es la que te da el peso Estamos juntos en esto Por supuesto Seguiremos en el camino No hay fallo Date cuenta Por supuesto que sí No hay fallo Gracias por ver el video.